en este vídeo aprenderás cómo configurar el seguimiento de estadísticas para ello deberemos dirigirnos a nuestro curso luego nos dirigiremos en la semana en la que se encuentra la actividad de esta manera ubicaremos la actividad que se desea realizar el seguimiento haciendo clic en la fecha hacia abajo y luego haciendo clic en seguimiento de estadísticas hacemos clic en activado y luego hacemos clic en enviar nos mostrará el mensaje de que se ha realizado de forma correcta para visualizar el informe de estadísticas hacemos clic en la fecha hacia abajo y luego en ver informe de estadísticas luego ejecutaremos el informe de estadísticas en el cual seleccionaremos la fecha de inicio y en la fecha de finalización debe estar la fecha actual hacemos clic en enviar y se generará el reporte el cual podremos visualizarlo haciendo clic en descargar informe de esta manera habremos generado el informe de seguimiento de estadísticas